bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información os traigo declaraciones bastante interesantes de jim ryan el cual nos explica el cual nos habla su plan para expandir la marca playstation a horizontes que van todavía más allá e inclusive que lo que sería el mundo de los videojuegos podemos entender playstation en una nueva dimensión algo que estaría por encima de un simple ecosistema de videojuegos por otro lado una de las noticias más positivas de esta semana que por cierto está siendo una semana muy tocha a nivel de novedades es el parche de nueva generación que nos ha llegado por sorpresa de star wars y the fallen order y hoy os traigo la comparativa del mismo rindiendo en las consolas de nueva generación por otro lado está sonando con muchísima fuerza que se viene bombazo al xbox game pass esto también lo voy a repasar en esto también voy a profundizar qué posibilidades qué opciones lo veremos en la segunda parte del vídeo por supuesto también tendremos un momento para las que niños imprescindibles de las últimas horas así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá antes de comenzar quiero daros una información que es muy importante ya os anuncié hace unos cuantos vídeos que eva daba el salto al videojuego físico y esto es algo que nos interesa muchísimo en el canal ya que somos muchísimos amantes del tradicionalismo por supuesto del videojuego físico también y es que en estos momentos ya se pueden vender videojuegos físicos usados consolas mandos y accesorios aunque hay que aclararlo de momento solo en territorio español yo tengo entendido que el objetivo será expandirse a otros países pero lo remarco y lo recalco de momento sólo se puede en españa poner un anuncio es totalmente gratis el vendedor no tiene ningún coste extra donde está el punto importante claro de momento sólo se pueden vender videojuegos no se pueden comprar porque están digamos incentivando que hay una lista amplia para poder empezar con la compra venta y donde viene el incentivo es que toda persona que liste un producto en eneva va a tener 10 euros extra para las compras dentro de la propia tienda un incentivo que me parece muy interesante porque es un win-win en el sentido de que tú coges vendes algo que te interesa vender y encima te estás llevando 10 euros que puede ser un porcentaje muy grande de recompensa respecto a la propia venta lo matizó en esta etapa de momento no se puede comprar pero sólo faltan 10 días para que se pueda el 25 dicho esto después del 25 este incentivo de los 10 euros extra ya no existirá así que os recomiendo para todos los interesados que os metáis de cabeza por supuesto creo que es un incentivo muy interesante no es necesario descargar ningún tipo de app ni nada se puede hacer todo desde la propia página web o todos los puntos interesantes que yo creo que da bastante tranquilidad a los diferentes compradores y vendedores es que en caso de conflicto eneva se ocupa de todo estar tranquilos es una tienda totalmente segura y yo creo que una tienda muy interesante para poder confiar en este futuro mercado yo personalmente hay algunas consolas retro ya sabéis que las coleccionó que me faltan y en el momento que se pueda comprar me voy a ir de cabeza sin ningún género de dudas a pillarlas eso lo tengo clarísimo y vamos a empezar con este parche de nueva generación de Star Wars Jedi Fallen Order tal y como especificó Electronic Arts las principales mejoras las notaremos en el aumento que se ha realizado en la tasa de imágenes por segundo y su estabilidad en todas las plataformas de nueva generación yo le he dicho muchísimas veces en el canal no me cansaré de repetirlo como un usuario ya de nueva generación ya sabéis desde el día uno prácticamente pues puedo deciros que lo mejor que tenemos el cambio más significativo que tenemos son los 60 fps y que a su vez mucha gente podría decirme oye Ken pues vaya salto más mierder si esto realmente ya lo teníamos lo hemos tenido toda la vida en pc sí pero hay que entender el contexto de que las consolas no por desgracia las consolas han estado ahí rapiñando racaneando con el tema de los procesadores y los 30 fps en juegos relativamente contundentes eran un estándar ahora hemos roto todo esto y encima con resoluciones muy altas con gráficos muy altos y evidentemente con esos tiempos de carga con esa velocidad de la ssd todo eso ha cambiado la estructura pero sobre todo donde tú notas visualmente la mejora es en esa fluidez es en los 60 fps y es lo que te cambia la experiencia ya que la jugabilidad es mucho mejor y ya no sólo eso sino que también esa suavidad de fluidez hace que las partículas se vean mejor y evidentemente que visualmente también gane bastante dicho esto también tenemos mejoras en lo que sería la resolución en este videojuego con estos parches otro detalle que llama bastante la atención es que las sombras parecen verse mejor en series x que en el resto de consolas de igual modo hay que recordar que ps 5 solo hay un modo de visualización mientras que en series x disponemos tanto de un modo rendimiento como de un modo resolución para mí algo que se ve muy extraño ya que partimos de la base de que la propia electrónica arts ha tenido que trabajar de manera diferente donde una estructura diferente a la hora de llevar dos parches de nueva generación que podrían haber sido primos hermanos pero continuamos otra de las cosas que también sorprende es que si entramos en los parámetros totalmente individuales vamos a decirlo de estos diferentes modos también son diferentes a nivel vamos a llamar los de resolución y es que en series x tenemos el modo rendimiento que evidentemente aquí lo vamos a tener a 60 fps estandarizados también en ps 5 pero la resolución es dinámica llegando hasta 1440p en el modo normal en el que sería el modo visual tenemos un 4k con una resolución dinámica que llega por supuesto hasta estos 2160p en el caso de ps 5 es drásticamente diferente ya que tenemos si los 60 fps y una resolución dinámica deshabilitada para que el juego se reproduzca de manera constante en unos 1200p vuelvo a repetirlo decisiones que no entiendo pero esto puede tener una buena lectura detrás ya que partimos de la base de crónica se lo ha podido currar se lo ha podido trabajar y buscar digamos pues unas diferentes unos diferentes parámetros que se puedan adaptar más a la estructura de los diferentes hardware pero bueno esto me lo quiero tomar con positividad por otro lado también tenemos este parche de nueva generación en series s el cual nos salta el videojuego a los 60 fps es decir tenemos buenas noticias una vez más en clave series s que sin hacer mucho ruidito se está colocando ahí sus videojuegos con esas mejoras y sobre todo manteniendo los 60 fps es que ya lo dicho es el caramelito mediático de esta nueva generación y por supuesto esta consola locos también lo está manteniendo dicho esto este videojuego se puede disfrutar en el esbo sin paso ultimate lo digo para todos aquellos que igual no lo saben y francamente para mí es no diré el mejor título de la generación de electronic arts pero por allá andará si no es el mejor está en el top 3 eso está claro luego también es cierto las características single player a mí me encantan como lo han ejecutado yo creo que este videojuego está muy porque muy bien así que recomiendo por supuesto a todo el mundo jugarlo ya sea la nueva generación o en la vieja seguimos con las que nos imprescindibles de las últimas horas es oficial nos llega el primer retraso de este 2021 yo creo personalmente que va a ser el primero de muchos lo he dicho muchísimas veces lo importante es que el videojuego salga en perfecto estado de revista y después de lo de saber pan 2077 todavía creo que tenemos más gente en mi barco respecto a la importancia de que el videojuego salga perfecto en este caso nos confirman que hogwarts legacy ya sabéis el videojuego de harry potter o el videojuego mejor dicho ambientado en el mundo de harry potter se retrasa y tiene una nueva fecha estimada para 2022 sin precisar si eso será a principios será mediados o si será a finales lo dicho paciencia y persistencia y seguramente más pronto que tarde podremos disfrutar de esta nueva aventura seguimos con el bombazo del game pass que como bien os adelantaba en la introducción está sonando bastante fuerte la posibilidad de que nos llegue uno de los títulos más laureados por la crítica en 2020 de dónde proviene esta información os preguntaréis del podcast xbox era pero los detalles más allá de eso son bastante escasos si la información de este podcast es precisa entonces uno de los juegos más importantes de 2020 llegará en algún momento de este año al xbox en paz he estado analizando algunas de las posibilidades ya mí sobre todo me viene a la cabeza uno y ese juego sabes porque como bien sabéis ha sido uno de los más laureados es uno de los más interesantes y está sonando muy fuerte que pudiera acabar siendo el título que llegará al xbox en paz luego hay mucha gente que se está viniendo muy arriba y está hablando de que final fantasy 7 remake podría ser el otro como bien sabéis estos dos títulos de momento no están ni siquiera en la plataforma de xbox y que pudieran llegar a la misma y día uno y entrar en el game pass como por ejemplo ha pasado con otros títulos viene a la cabeza dragon age en esta línea en esta dirección el tema de ades lo veo más claro porque es un perfil de videojuego que ha sido muy laureado pero no tendría que tener tantas dificultades para llegar al game pass mientras que final fantasy de remake estoy convencido de cuando se acabe la exclusividad temporal con playstation llegará a series x series s incluso xbox one evidentemente pero lo veo más difícil que llegue el día uno en el game pass porque ahí es cual en ex tiene caballo ganador para conseguir muchas ventas tendría que ser con un acuerdo que fuera muy ventajoso por ambas partes para aquello de sacar mucho rédito y no rentabilizar digamos esas ventas tiene que ser un acuerdo muy tocho también es cierto dentro de todo esto que se está diciendo de final fantasy 7 remake al game pass que la propia xbox hizo anuncios totalmente oficiales las cuales nos decían que más videojuegos de la saga llegarían al game pass no creo que se refiere a final fantasy 7 remake pero quien sabe últimamente xbox se está moviendo muy bien en territorio third party yo no descartaría nada pero sobre todo apostaría porque ades sería ese bombazo seguimos os acordáis de toda aquella movida con electronic arts code master y take two que se estaban interponiendo en la compra pues en estos momentos nos confirman que esta compañía da marcha atrás y dejan vía libre para que electronic arts acabe comprando finalmente code master ya sabéis los responsables de dirt y fórmula 1 y esto es importante cabe recordar que toda esta compañía ha sido valorada en unos 840 millones de euros y electrónicas entiendo que como ellos quieren monopolizar un poco los videojuegos de deporte cabe recordar que tienen franquicias tan importantes como fifa en el alife nfl nhl evidentemente code master dentro de esta estrategia aglutina también videojuegos de conducción que podríamos englobarlo dentro de lo que sería el mundo del deporte por consiguiente me parece un movimiento inteligente por el trónicas y ahora lo tienen todavía más al alcance de su mano continuamos y es que el consejero delegado de playstation ceo llamarlo como queráis jim ryan ha explicado en el test 2021 que la expansión de playstation llegará más allá de los videojuegos afirma que la película de uncharted y la serie de the last of us en hbo son sólo el principio de lo que serían los planes de la marca a medio plazo esto es sólo el principio de la expansión de nuestra narración hacia nuevos medios e incluso audiencias más grandes sony es una compañía de entretenimiento creativo y el entretenimiento nunca había sido tan importante como ahora sobre la película basada en uncharted como bien sabéis han trascendido más datos como que su estreno tendrá lugar de este presente 2021 pese a los problemas por los que han pasado finalmente tom holland que aparecerá en la pantalla caracterizado como nathan drake en el caso de la serie de the last of us sabemos que en la dirección estarán involucrados gente tan importante como creed amazing o el propio neil dramman ya sabéis que este último es el director de la serie de chernobyl que para mí es una de las mejores series que tiene hbo así que lo que puede salir de ahí con la serie de the last of us puede ser algo muy interesante dicho esto porque he querido darle tanta importancia a esta noticia porque ya sabéis en este canal no suelo hablar de temas que puedan romper la barrera del mundo los videojuegos y centrándome en series y pelis que es un poco donde iría el protagonismo no yo no lo quiero analizar como esto me da igual las series me dan igual las pelis evidentemente de cara a lo que es el canal en mi vida personal me encantan y me fascinan pues tener tiempo para analizar las tener tiempo para verlas y disfrutarlas por supuesto pero yo lo quiero analizar como movimiento de marca playstation es decir estamos viendo por ejemplo xbox como ecosistema abierto se está abriendo a nuevos horizontes a nivel de llevar la experiencia del videojuego sabemos que la propia playstation hará algo parecido con el psn o esta es la sensación que da con el tema del streaming quiero decir y también ir llevando algunos videojuegos de manera nativa al mundo de pc aunque de momento de una manera más conservadora vimos por eso no como la primera planta que brota hacia ese nuevo jardín pero en esta línea en esta dirección cuando jim ryan habla de esta expansión pues evidentemente tenemos que ver que el objetivo que tienen es que playstation sea algo que vaya más allá esa marca sea algo que vaya más allá que simplemente los videojuegos es decir nosotros lo hemos relacionado históricamente y lo seguiremos en relación y lo seguiremos relacionando históricamente creo porque la base buena de lo que es playstation van a ser y siempre serán los videojuegos pero el objetivo que tienen ellos es que en un futuro cuando la gente vea playstation gente que no esté vinculada al mundo de los videojuegos pues pueda pensar en estas grandes franquicias que van a llegar al mundo del cine de las series o de las pelis yo personalmente si os soy sincero la película de uncharted no me llama prácticamente nada es decir ver a tom holland caracterizado de nathan drake no me anima nada es decir no no lo veo no 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 lo siento como algo que pueda tener una vinculación real pero tengo que admitiros que las series de hbo con el director de chernobyl con el drama de the last of us pues ahí sí que pueden salir cositas muy interesantes ya no tanto que puedan plasmar la historia de joel la historia de joel la historia de él y la historia de abby que ya conocemos sino con todo lo que puede repercutir a su alrededor con un mundo tan interesante como es esa ambientación de the last of us pues apocalíptica pero con ese contexto vamos a decirlo un poco especial que tiene y con esta gente tan imponente tan creativa y tan talentosa detrás pues sí que creo que puede salir una serie muy importante veríamos en un futuro que otras cositas pueden llegar pero tenemos ahí en son y playstation otra cosa no pero experiencias con profundidad narrativa que pueden encajar bien yo creo más en clave serie que en clave peli pues tenemos muchísimo y ahí es donde playstation yo entiendo que al igual que lucasfilm ahora lo está haciendo al revés con este paso adelante que han dado y lo hemos estado hablando los últimos vídeos no ellos han dicho mira tenemos indiana jones tenemos star wars tenemos la otra tenemos monkey island vamos a empezar a moverlo todo bien que tenemos un diamante en bruto los videojuegos dan mucha pasta vamos a nuestras franquicias históricas y las vamos a mover bien en el mundo de los videojuegos es lo que estamos viendo ahora no los playstation quiere hacer lo contrario es decir vamos a coger nuestras franquicias históricas con esa profundidad narrativa con esa clave con con esa con ese sello y vamos a intentar moverlo también a lo que serían pues el mundo del entretenimiento a nivel de series pelis que también da bastante pasta como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si no os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima mí y internas y ahí y y y y y Gracias por ver el video.